El telón multicolor, el del millón de cristales, el tejido en Tiffany's en Nueva York, atribuido erróneamente al doctor Atwood, se abre casi todos los días. Las luces se prenden y se inicia en cada función el milagro del espectáculo, todo ello gracias al talento y las muchas horas de entrega de los técnicos tras dambalinas, sin cuyo apoyo todo sería imposible. En estos años de historia del palacio, si hay alguien a quien reconocer su infatigable dedicación, es a los que dicen el escenario con forma, luz y sonido. Atrás, en el foro que el público no ve, siempre se vibra alrededor de la creatividad, del esfuerzo y de la entrega al arduo que hacer cotidiano. El equipo de 60 peritos se asegura de afinar todo para que a la hora de la hora cada detalle esté perfecto. Cada evento llega hasta las tripas del tejemaneje de la sala. Los equipos se adaptan, los luminotécnicos le buscan, los tramoyistas se desviven, los carpinteros pulen, los sonidistas afinan, los utileros respaldan, los mecánicos teatrales aterrizan, los vestuaristas amarran, las maquillistas seleccionan nenjurjes y los innumerables ayudantes aterrados siguen las instrucciones del gran jefe de foro, que con más de 40 años de experiencia dirige la batuta interna de los que se dedican con pasión al truco del teatro, para que podamos soñar y dejarnos llevar por la fantasía del espectáculo. Después bajará el telón, tendrán los aplausos y ya en la calle el público evocará las interpretaciones memorables y sólo de pronto, algunos pocos se detendrán a pensar en la entrega de los técnicos, baluartes sin quienes no hubiésemos podido desplazar nuestra imaginación. Su talento radica en hacer magia, así, gracias a los efectos que aún se realizan en vivo, podemos presenciar desde un suave brillo de luna hasta el más estruendoso y aterrador relámpago. Los técnicos del Palacio de Bellas Artes son una gran familia, que ha depositado su fe siempre a la Virgen de Guadalupe, cuya imagen los acompaña a diario. Nueve altares regados en cada uno de los lugares claves a lo largo y ancho del foro, dan fe de la devoción de los trabajadores, que todos los años celebran a su patrona con un jolgorio tradicional. Al finalizar cada función, los aplausos que reciben actores, cantantes, bailarines y músicos cruzan la línea del telón, llegan tras bambalinas y agradecen también al inmenso equipo de técnicos que hace posible cada espectáculo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!